Para una de las escenas originales de Mauricio Morix, el diablo baila. Cuando el diablo baila, es cuando uno se quiere pegar a fiesta durísimo, cuando lo amanece, se quiere ir a pegar. Como en el pueblo Feds, amigos, como en el pueblo Feds, compañeros. Más de los fos que me gustaron más, o sea, hay el único que me recuerda pegar, ¿eh? Más de los fos, pinche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Amén.